Bueno, el fin de semana se estuvo trabajando a full. El día sábado 18 se logró la prevención de un vehículo que se estaba siguiendo ya porque había cometido un hecho en enero, alrededor del 10 de enero, en el muro de los molinos. Ahí este vehículo marca gol con una pareja. Habría descendido del vehículo, habría aprovechado la oportunidad en la cual unos turistas habían descendido de su rodado y habían dejado las puertas abiertas y les sustraen una notebook y una máquina fotográfica. Para luego darse la fuga, realizando las investigaciones, se logra un testigo que había identificado el vehículo, que era el vehículo gol, con el dominio. Exactamente con letras y números se pasó a la patrulla preventiva la marca del vehículo y el dominio y obteniendo resultados del día sábado. A las 18 horas ese vehículo es ubicado aquí en Villa General Belgrano. Se da alerta a todo el personal policial y logrando la prevención e identificación de los sujetos, son de la ciudad capital de Córdoba, es una persona masculina y una femenina y realizándole entre sus ropas tenían ganzúas y numerosas llaves que podrían abrir cualquier tipo de vehículo. Esta gente, bueno, es trasladada hacia la comisaría, quedando a disposición de fiscalía y también se le aplicó el código de falta por infracción en el artículo 98. Luego tenemos otro trabajito muy bien que hicieron el día lunes, aquí en la zona céntica, en la avenida San Martín. El personal policial puede detectar que una persona simulaba limpiar el vidrio, limpiar el paradiso de los autos y mientras tanto, en esa situación, con la otra mano, chequeaba si podía abrir el auto. Esto es detectado por el personal policial, el sujeto inmediatamente al ser descubierto intenta huir, se lo identifica, se lo traslada hacia la comisaría local, quedando alojado en la comisaría a disposición del titular por infracción en el artículo 98 y 77. Identificado este sujeto es de la ciudad de Chubut, es mayor de edad, tiene 42 años y bueno, aparentemente estamos averiguando si está huyendo de la justicia de su provincia, entonces se está trabajando para tratar de averiguar las consecuencias, el por qué estaba por estos lados y bueno, las intenciones indudablemente era de encontrar algún vehículo que tenía la puerta abierta para sustraerle en su interior. Y esta mañana sí tenemos una denuncia en el complejo Los Malantiales, aquí tenemos la denuncia que en hora de la madrugada, autores ignorados habrían entrado a un negocio, al local número 31, que sería la dueña, la señora María Cristina Javier, bueno, informando de que autores ignorados habría ingresado por un ventiluz de unas dimensiones pequeñas, ¿no? Bueno, personal policial se ha constituido al lugar, están tratando de sacar algunas pistas, se buscan testigos si alguien ha observado algo, sabemos que la señora nos ha dicho de que han sustraído la suma de 300 pesos, que es lo que tenían en la caja y al salir nuevamente por el mismo lugar habrían roto varios cacharros, son de cerámica, son de barro, ocasionándole también un daño. Se toma conocimiento, bueno, se está trabajando, indudablemente estamos con algunas pistas, sabemos que no son delincuentes de Corde Capital ni de Santa Fe, son bien locales, bueno, y es cuestión de tiempo, vamos a necesitar, bueno, siempre pruebas y lo fundamental son los testigos. El teléfono 101 está siempre abierto para recibir cualquier tipo de información, nosotros lo vamos a trabajar, si bien ya tenemos algo, sabemos que son locales, y bueno, es cuestión de tiempo para tratar de esclarecer este hecho. Lo que quiero aclarar, es que siempre vamos a necesitar la participación de la gente, porque este es un problema nuestro, ¿no? Tenemos jóvenes que se están dedicando a esto, y si no los ayudamos, no les damos una oportunidad a que se recupere, bueno, vamos a tener este tipo de problemas. Si bien la policía los puede identificar, van a quedar a disposición de la justicia, pero en breve tiempo van a estar nuevamente en la calle. Y bueno, la responsabilidad creo que va a ser, o el reto, digamos, va a ser de trabajar con estos chicos para que se recuperen, y bueno, no vuelvan a hacer estos elementos, este tipo de daño ni robo, sino que se gane el dinero con su propio esfuerzo, que eso es lo que vamos a tratar de realizar desde la parte de la policía, y bueno, y con el Consejo de Seguridad también lo vamos a tratar este tema para ver si podemos de alguna manera llamar a estos jóvenes y darles una oportunidad para que se recuperen y puedan trabajar, ¿no? Y decíamos de que mañana miércoles contaremos con la presencia aquí en Villa Esclavirano del gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Esquereti. En este sentido, se va a hacer un despliegue, un operativo de seguridad ante la visita del gobernador. Bien, hace un ratito, unos 15 minutos, estuvimos en reunión en la municipalidad, se está trabajando con gendarmería, defensa civil, también con bomberos, y bueno, el personal policial que van a estar desplegados en todo lo que es el recorrido del señor gobernador, y la escuela que va a ir a la Escuela General San Martín, donde van a inaugurar, para eso es el acto, ¿no?, para inaugurar la escuela. Bueno, se trabajan en conjunto y bueno, tratando de no dejar ningún detalle al azar, ¿no? En conjunto con gendarmería y municipalidad, en los controles de vehículos se van a realizar, pero hasta ahora va todo en marcha y tenemos para retocar algunos detalles en estas pocas horas, hasta mañana a las 10, horas 11 aproximadamente, que estaría llegando.